Hola amigos, el día de hoy estamos hablando más acerca de las mapas. Las mapas son herramientas que nos ayudan a encontrar el camino y son como fotografías del mundo tomadas desde arriba. En algunos se ven las calles y los edificios de la ciudad. En otros mapas aparecen montañas, ríos y lagos. Si ves aquí en este mapa, aquí puedes ver las diferentes calles y tienen dibujos de los diferentes lugares que puedes encontrar en esa mapa. Las mapas son fotografías que toman, son como fotografías que se toman desde arriba. Las mapas se usan desde hace miles de años. Las mapas antiguas se tallaron en piedra. Entonces antes, cuando no tenían papel, se tallaban en piedra. En ello se veían montañas y cuevas. Hoy los mapas se realizan con computadoras. Por ejemplo, los sistemas de GPS muestran mapas de cualquier lugar al que viajas. En veces también las puedes encontrar en tu teléfono. No sé si tus papás tal vez las hayan usado. Pero las mapas también están como GPS o puedes bajar una aplicación en donde puedes tener una mapa en tu teléfono. Todas las mapas tienen algunas cosas en común. En todos se muestran los puntos cardinales que son norte, sur, este o oeste. También aparecen lugares del mundo real, pero se los dibuja lo bastante pequeños como para que entren en papel. Entonces, por ejemplo, aquí está un mapa. Y aquí, si te fijas, aquí están los puntos cardinales que es norte, este, sur y oeste. Y entonces ponen dibujos de los diferentes lugares que hay para que puedas encontrar el camino. En los mapas se usan símbolos para representar sitios reales. Una línea azul representa un río y un triángulo es una montaña. Mira la leyenda que está aquí. ¿Te fijas aquí? Esta es una leyenda. Esta leyenda es para ver lo que significa cada símbolo. Entonces aquí te enseña que una línea así es para un río. Y si ves una estrella, esa es la capital de ese estado. También un punto negro significa que es un pueblo o ciudad. Y aquí en la orilla enseña la frontera de los Estados Unidos. Entonces todo esto es la frontera. Y esa línea indica que esa es la frontera de los Estados Unidos. Y si ves también puedes ver los puntos. Esos puntos indican una ciudad. Pero a veces si ves una estrella, indica que es el capital o la capital de ese estado. Y si ves aquí hay unas líneas entre adentro. Esas líneas son los ríos que van pasando por los Estados Unidos. Hay muchos ríos. ¿Sí se fijan? Acá arriba, aquí. Acá hay otros. Acá hay otro. Hay bastantes ríos. Y si te fijas, aquí en este mapa también hay un punto de los puntos cardinales. Aquí están. De los puntos cardinales que es norte, este, sur y oeste. Los mapas se usan de distintas maneras. Las carreteras ayudan a la gente a viajar a lugares nuevos. Los mapas políticos muestran dónde están los estados y los países. En un globo terraqueo como este que ves aquí adentro que trae la niña. Se ve la tierra como se vería desde el espacio. Entonces si tú ves en un globo terraqueo. Así es como se vería si tú estuvieras en el cielo como un astronata mirando hacia abajo a la tierra. Los mapas muestran lugares de la tierra para hacerlos lo bastante pequeños como para entrar en papel. Se usan símbolos. Los símbolos son imágenes o figuras que representan el objeto real. Entonces por ejemplo, aquí este es un mapa de un zoológico. Los animales dibujados representan animales reales. Entonces si tú te fijas en este mapa, esos son los animales que se encuentran allí en ese espacio, en ese lugar, en el zoológico. Y también puedes encontrar los puntos cardinales que es norte, este, sur y oeste. Pero fíjate aquí en este mapa. Aquí se ve que hay unos caminos en el zoológico. Y también enseña cuáles animales son los que tienen. Entonces por ejemplo, si tú quieres ir a ver los canguros, están aquí. Entonces sabes que tienes que caminar hacia aquí para llegar a donde están los canguros. Aquí se ven los osos, aquí hay aves. Entonces tú sabes que tienes que ir caminando por aquí para llegar a donde están esos animales en un zoológico. En todas las mapas se usan símbolos, pero no en todos se usan los mismos. Cada mapa tiene una leyenda que indica lo que significan los símbolos. A veces las leyendas de los mapas se llaman claves. Entonces aquí puedes ver una leyenda. Y esas leyendas tienen claves. Por ejemplo, si tú ves esta, esta significa una escuela. Si ves este dibujo, significa la biblioteca. Y esta casita con una manzana adentro, eso significa la tienda de manzanas. Y aquí esta otra que tiene como una pluma adentro, significa que es una tienda de plumas. Y aquí estos cuadritos significan casa. Entonces esta mapa en particular solamente, bueno, usa estos símbolos. Están usando estos símbolos para indicar lo que es lo que tienen ahí en el mapa. Entonces para que tú sepas qué significa cada cosa, te la ponen aquí para que tú sepas qué son. Los mapas ayudan a hallar el camino. Indican en qué dirección está un lugar con relación a otro. En los mapas se usan puntos cardinales para mostrar el camino. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Recuerden que hemos estado platicando acerca de los puntos cardinales. Y aquí podemos ver. Dicen norte, este, sur y oeste. Entonces acá arriba donde está Canadá es el norte. Y acá de este lado, donde queda Texas y California, es el oeste. Y Florida queda en el sur. Y en el oeste queda Norte Carolina porque es el este de los Estados Unidos. Los mapas tienen un símbolo que se llama rosa de vientos. Con frecuencia con la forma de una estrella de cuatro puntas. Entonces si tú ves este, este se llama rosa de vientos. La rosa de vientos muestra en qué dirección están el norte, el sur, el este y el oeste en una mapa. Entonces cuando busques una mapa, cuando tengas una mapa o estés mirando una mapa, vas a encontrar este para ver en dónde queda el norte, sur, este y oeste. Ahora, aquí está otro mapa. Los puntos cardinales no son solo puntos en un mapa, sino lugares de la tierra. El norte de la rosa, que es este aquí, el norte de la rosa de vientos apunta al polo norte. Entonces este es nuestro mundo y acá queda el polo norte. Entonces la rosa de vientos, cuando está apuntando al norte, está apuntando al polo norte. Y el sur, por supuesto, apunta al polo sur. Entonces aquí está la rosa de vientos y está el sur. Y cuando ves que está el sur, está apuntando al polo sur. Si se fijan aquí, este es el polo sur y este es el polo norte. Y aquí están los Estados Unidos. Aquí queda México. Y esto, todo esto se considera Norteamérica. Entonces Norteamérica queda en la parte norte del mundo. Pero fíjate dónde está el polo norte y el polo sur. Así que siempre está el polo norte. Nosotros tenemos un polo norte.